Bueno y por cierto para hablar sobre esta venta de medicamentos ilegales en Costa Rica tenemos en nuestro estudio al señor Guillermo Varela él es el director ejecutivo de la organización no gubernamental y experta en aplicar procesos GS1 Bienvenido señor Guillermo Un gusto Gracias por aceptar nuestra invitación y por comentarnos este tema tan interesante que tiene que ver con la situación que se presenta en Costa Rica y que también me imagino se presenta en otros países del mundo en este caso Costa Rica no tiene ninguna restricción a la entrada de medicamentos ilegales ¿Cómo está haciendo entonces, cómo se está haciendo en Costa Rica para tratar de regular esta? El tema ha venido creciendo a través del tiempo realmente es un problema muy serio la Organización Mundial de la Salud a nivel global ha establecido que del 30 al 40% de todos los fármacos que circulan son falsos ese dato es muy alarmante realmente es un tema que por la Organización Mundial de la Salud ha sido declarado como un tema de emergencia de salud pública dado que existe hoy día carteles formales mafias organizadas que se dedican a la producción y comercialización de medicamentos entendiendo que los medicamentos como bien se ha dicho a nivel de la Organización Mundial de la Salud se ha convertido en la droga lícita que mejor o más negocio está generando estos carteles organizados tanto así que hemos visto a través del tiempo de comisos importantes de drogas o marcas de medicamentos que en el campo legal hoy día están siendo falsificados y lo peor de todo es que estas falsificaciones son de tan excelente calidad que visualmente tú tienes un producto falsificado contra uno original y cuesta visualmente detectar cuál es verdadero y cuál no lo es tiene que irse a pruebas de laboratorio para poder estar a puertas o poder saber que ese producto es falso sin embargo también tenemos el caso de laboratorios clandestinos y específicamente en nuestra área centroamericana que han sido detectados que falsifican medicamentos también de muy mala calidad pero que también terminan vendiendo en cualquiera de estos países Fíjese que dice usted el 30% y de verdad yo me quedé sorprendido de la cantidad del riesgo de tener un medicamento entonces por qué si se sabe que hay una alta tasa de incidencias de este tipo de la penetración del contrabando sobre todo en el sector de las medicinas el gobierno por ejemplo no hace nada bueno es todo un tema es precisamente lo que hemos venido alertando y haciendo las llamadas de atención para lograr que este flagelo desaparezca o por lo menos disminuya sustancialmente lo que ocurre es que esto depende muchísimo de un tema cultural de un tema de educación a los consumidores porque el consumidor lamentablemente sigue buscando y sigue comprando productos en la vía pública y esto no puede ser o sea no es posible que un medicamento se está volviendo imágenes de eso sí claro y al haber esa demanda por parte de los consumidores pues naturalmente habrá alguien que lo oferte que esté dispuesto a comercializar de forma ilegal esos artículos con tal de tenerlos así que aquí hay un tema cultural muy de por medio que tiene que ser atacado además por supuesto de políticas formales de aduaneras de transporte de venta o de importación que tienen que ser reguladas directamente en el proceso o en el momento en que esas mercaderías toquen suelo nacional o sea que no es solamente la venta clandestina sino también la penetración la entrada de ese producto que puede ser de forma ilegal así es realmente tenemos cuatro escenarios que se están presentando obviamente el escenario ideal el escenario óptimo es aquel donde los productos que se importan pagan los impuestos de importación y se comercializan bajo los canales habituales pero también tenemos problemas de productos que son legítimos pero que han sido robados en otros mercados y que ingresan al país pagando o no impuestos y que también se están comercializando entonces aquí no solamente hay un tema de contrabando sino que hay un tema o un tema de afectación hacia el consumidor sino también un tema de evasión de impuestos o del pago de impuestos luego tenemos los productos que son falsificados y que por su calidad confunden el proceso de importación terminan pagando los impuestos de importación pero son productos falsificados y tenemos mercancías que naturalmente como esta no pagan del todo los impuestos sino que pues ingresan al país por los diferentes canales sobre todo por la zona norte más aún que es por la zona sur que ha sido detectado y termina vendiéndose en el mercado y tenemos el peor de los casos productos falsificados de muy mala calidad que terminan siendo importados de forma ilegal también obviamente nunca pasan por puestos fronterizos o aduaneros autorizados y que se venden como contrabando y lamentablemente esto lo hemos visto sustantivamente y en el video veíamos por ejemplo en el parque de la merced casos documentados donde se vende a la libre en Costa Rica donde hay mucha cantidad de gente en pleno centro de la capital y hemos visto en nuestra avenida principal en nuestro boulevard central también una cantidad importante de ventas de esos productos y que hacer frente a todo este tema cual es la propuesta que ustedes están manejando o la investigación que han hecho que pueda arrojar a través de la organización GS1 a nivel global hay toda una práctica que se recomienda y es el concepto de la trazabilidad a que se refiere esto que desde el punto trazabilidad trazabilidad de medicamentos o trazabilidad de productos en general y lo que se sustenta esto es que desde el origen desde el momento en que se manufactura esos artículos tiene que haber un registro único de cada uno de esos medicamentos pastilla por pastilla empaque por empaque o blister por blister debidamente identificado y eso se puede lograr pero eso no se hace actualmente se hace parcialmente lo que ocurre es que si bien es cierto lo hace la manufactura los gobiernos no lo exigen o no lo utilizan bajo sus procesos de control de la administración y lo que estamos diciendo en este momento es que las autoridades puedan modificar sus procesos de control a nivel aduanero a nivel del mercado y que utilicen estos estándares que lean estos códigos de barras que manejen bases de datos confiables que les permitan validar esto por ejemplo para poner un ejemplo la Unión Europea o el mercado de los Estados Unidos hoy día exigen que las mercancías que se importan en esos países tengan de antemano la información que garantice la idoneidad de esos productos desde el origen de su manufactura pues esas son buenas prácticas son códigos de barras para los televidentes si se fijan hoy en día la mayoría de los productos farmacéuticos por lo menos en el mercado de Costa Rica tienen un código de barras de forma cuadrada es un código de dos dimensiones que se le conoce como data matrix es un pequeño símbolo como de un centímetro cuadrado y estos símbolos de código de barras además de tener el número de código que vemos en todos los productos que consumimos tiene un número de lote tiene una fecha de vencimiento pero lo más importante tiene un número seriado único de ese artículo y por lo tanto permite a las autoridades que fiscalizan o controlan poder saber de qué artículo están hablando y poder conocer su historia su trazabilidad su traza como su nombre lo dice quién lo fabricó quién lo importó en qué fechas quién lo está comercializando y finalmente poder conocer qué punto de venta qué farmacia lo está despachando hasta quién es el consumidor final con su cédula con su teléfono dónde vive que lo está comprando y consumiendo esa es una de las recomendaciones que también se le hace no sólo al gobierno de Costa Rica sino a gobiernos del área del área centroamericana y ya está trabajando en eso estamos trabajando en esto estamos partiendo de que los laboratorios los manufactureros que están en toda la región implementen esto igualmente los grandes importadores hay una gran comercialización desde la zona libre de Panamá por supuesto a nivel de esta zona libre que se ve influenciada toda la región estamos hablando con ellos para que eso se implemente y les está haciendo muy bien en el sector privado qué falta ahorita que las autoridades de los sectores públicos de la región centroamericana implementen sistemas de control sobre todo a nivel aduanero que permita frenar estos contrabandos estos falsificados para poder ir disminuyendo este flagelo que sufre la sociedad así es señor Guillermo gracias por aceptar nuestra invitación y por darnos toda esta información valiosa sobre todo porque para preocuparse y que la gente esté más atenta también desde el punto de vista personal a la hora de comprar medicamentos seguro muchas gracias con mucho gusto bueno conversamos con Guillermo Varela director ejecutivo de GS1 a propósito de este proyecto de trazabilidad de las medicinas para evitar el descontrol y el contrabando en el ingreso de medicinas a los países de la región con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CB24 Noticias gracias Gracias.